Dioses y Diosas del Espacio, la Moral Superior Catecismo, Biblia, la Carne y Tinta. Hoy hablaré de misterios sobre los Dioses y Diosas del Espacio, iniciemos. Resulta imposible de creer e imaginar, en el mundo astral mire y escuche lo siguiente, es una sociedad muy grande del espacio, muy bien organizada conocida como la jerarquía del cielo o jerarquía divina, me encontraba en un gran estadio sin saber por qué, miro que es un gran estadio calculo es cinco veces lo normal, ahí existía un ejército diferente, seres que vienen de otros planetas, sistemas solares y diferentes galaxias, mire que se reunieron para una tarea muy grande del cielo, ahí existe seres con diferente grado de comprensión y luz, ellos visitan un planeta superior ignoro cuál es y cuál es la región donde se ubica en el espacio o cielo, gran sorpresa una persona con piel dorada habla, y dice no existe un solo Zeus existe muchos en cada región del espacio, cada hijo es reconocido por realizar una obra importante llamado la obra de Cristo, ellos hablan de Cristo símbolo de sacrificio en ayudar a la humanidad, si, entendí en relación a esto que en cada planeta tiene un Zeus, ver que en la galaxia existen millones de soles o estrellas, y en cada estrella o sol, gira un conjunto de planetas, en cada planeta existe varios planos o dimensiones, donde existen seres inferiores y superiores, perfectos e imperfectos. Visitar estas regiones resulta para mí imposible, con la tecnología actual, sólo el espíritu interno o íntimo ser puede visitar esas regiones, y él me permitió ver y oír esto, pues para ver esas regiones del cielo, se necesita cierta purificación, eliminar todo defecto personal, actos negativos, errores, delitos, pagar deudas pasadas, etc. El cielo exige lealtad de amor. Entonces la alma, mi alma, se mira pequeña o incompleto junto a estos señores reales y señoras perfectas que dominaron y purificaron espíritu, ver que el camino de la alma para viajar a la galaxia está muy lejos, nuestro camino es muy lento en comparación al camino largo en el grande universo. Ahí me platican que ellos son seres de diferentes planetas, razas, idiomas, jerarquías divinas, entonces mire algo que me opaco mi comprensión, fuera de lo normal los gigantes, digo grandes dioses y diosas, son en verdad señores y señoras grandes, su altura es mayor, nosotros somos pequeños, recuerdo a Zeus en Grecia, Zeus es representado como un señor gigante sentado en un trono, no está lejos de esta realidad que mire, en el vasto universo celebran algún acontecimiento sorprendente, todo indica que realizarán una tarea o misión grande en poco tiempo, se preparan para viajar en sus naves, el equipo del espacio, en otro ángulo mire que Zeus del universo tiene muchos hijos y sus hijos son maestros de planetas, que realizaron una labor similar a Jesús, mire un hombre que viste de color azul, en su cabeza tiene un raro sombrero con orejas caídas y tiene un grande escudo en su frente, quien es él, que mire con el tercer ojo, también una mujer elegante está en la selva, ella tiene grandes lentes tipo mosca, lentes caídos de color café, ella mira el cielo, que mira de repente, mujer con bonito rostro diferente, pelo cuadrado y su rostro es igual cuadrado como una cueva, que extraño, si mire un grande grupo de mujeres todas se parecen todas son iguales o mujeres similares, bonitas y alegres, ciencia extraterrestre de genérica y amor, en un grande lugar de trabajo e entrenamiento, miren la pared de ecuaciones físicas, tres figuras de hombres, realizan un experimento de ciencia de levitación en unas esferas, ellos observan levitar, están atentos al resultado, en otro lugar otras personas están haciendo moldes en frío para las esferas y cosas muy raras para máquinas de levitación, para los antiguos egipcios, miran a Dios en grados distintos de comprensión, en términos egipcios, Dios no es un solo ser sino muchos seres grandes, que en su conjunto organizan la vida, en su manifestación física real es el sol, dentro del sol existe una fuente de luz y calor, máquinas de alta frecuencia, luz y calor que disipan vida, en estratos superiores una conciencia y comprensión más alta de la vida y luz, en términos global y más concreto, seres superiores forman una familia más alta y superior en amor, constituye un padre presente, madre infinita y hijo complemento de orden, ellos pueden visitar y habitar en cualquier área del espacio, ver que a la raza humana de la tierra en general, no tiene permiso, no puede visitar el espacio o cielo, no se le permite salir de este sistema solar, hasta no purificarse, con seriedad digo hoy los seres humanos realizan muchos actos negativos, que hacen perfecta y fea la vida, hoy la vida es complicada, crea pobreza y soledad, los métodos de vivir son complicados por todas partes, en orden no estoy unido hoy a cielo, no estoy unido al Padre del Cielo justo Madre Santa, hijo casto de orden, en el sol habita el real ser, el espíritu íntimo habita ahí, mientras desea y quiere orden, entonces de ahí que me sorprendí, mire un hombre con piel muy fina, su pelo güero, y rostro perfecto, él es un tipo del espacio, muchos dicen, no existe Dios, yo digo mira el sol ahí está Dios, trabaja los 365 días del año bien, el sol hace crecer toda planta y da frutos, él da vida y muerte, ver que cada uno en orden nace y en desorden muere por sus actos, las teorías de amor se aplican sólo a pareja, pero hoy no hay amor universal, no hay amor a viejos, niños en la calle, enfermos, viudas, vagabundos, y tampoco a jóvenes sin trabajo, hoy no todos tiene compromiso de orden y bien, si tú fuiste diablo que vas a hacer, para ser ángel, serás una persona que vive mejor, por actos correctos, pensamientos elevados, etc. Prometo enmendar y cumplir mi penitencia, en relación a enmendar y cumplir mañana mi penitencia, la siguiente tarea a realizar, es educar a niños con una moral diferente, recuerdo cuando fui niño, tenía una moral inferior, tenía la mala costumbre de tomar lo ajeno, es decir robar, en aquel tiempo el tomar dinero no significó mucho mal, y ese dinero servía para jugar a maquinitas, esa actitud con el tiempo es un camino de mal, si no hubiera existido un alto en temprana edad, hoy día sería un delincuente, o una persona que no le importaría hacer males o terribles actos negativos, ver que hoy hay muchos niños que nunca se corrigen desde niño, si hubiera existido una instrucción clara no existiría el robo, mujeres abandonadas, secuestro, prostitución, asesinatos, robos, violación, etc. Hoy uno se sorprende de los actos violentos de robo que dejan a muchos en la quiebra, muchos, suicidio, soledad, etc. Por esto y más actos negativos, las personas involucionan, el ser interno de cada persona desciende a infierno, mi ser no está muy contento por actos negativos de mi vidas anteriores, así que como yo no hice caso antes, posterior el un día regresa la factura, quita lo bueno o bien. Para corregir o enmendar, la tarea grande será educar a los niños, ejemplo se realizará una obra de teatro para guiar a niños, ellos descubrirá los errores, o males que traen dolor o sufrimiento y descubrirán las virtudes que tienen que desarrollar poco a poco, ejemplo un niño toma dinero de una mochila de su compañero, el dueño se divierte en el recreo y otro compañero observa que el niño que roba es observado sin descubrir que su compañero le mira, posterior el niño descubierto es acusado, se le avisa, si no regresas ese dinero le platicaré a la maestra y a los demás, el niño que roba descubre el temor, preocupación y humillación al ver que se cumple por no hacer caso, sin saber el niño de la mochila busca su dinero, sufre y llora porque no encuentra su dinero, quería comprar un juguete, se preocupa y molesta incluso se da golpes en cabeza, en el final de la obra, el maestro o maestra preguntará a sus niños qué consecuencias de mal y qué sufrimientos trajo sus actos y cómo dar solución correcta al robo, defectos a estudiar para los niños, la ira en relación con peleas, enojo, molestia, etc., la lujuria es decir prostitucion es acto sexual sin amor, sin compromiso, sin fidelidad, etc., el orgullo dejar amistad y despreciar a los demás, la envidia con actos y deseos de hacer el mal, voy a arruinar tu vida tanto como pueda, qué persona dijo esto, a su hijo, hermano, amigo, trabajador, esposa, etc., con la gula exceso de alimento o abstención, pereza, mala voluntad en realizar la tarea u obligación, etc., recordar que son siete pecados capitales o pecados cabeza o raíz de muchos males y enfermedades e incluso muerte. El fin es desarrollar las virtudes, responsabilidad en la vida, cumplir, saber amar, saber respetar, algún día esto será el cielo, hoy es un infierno. Dato curioso Todos creen que van bien, pero hoy no saben que es bien, si duermen, hoy la prostitución es un mal que muchos piensan que es bien. Se estudiará casos de la deserción de jóvenes mujeres que dejan la escuela por abuso sexual, coito, embarazo no deseado, se estudiará las consecuencias y causas de intransigencias de padre o madre etc. Para conocimiento de los niños se estudiará los procesos de la psiquis y moral inferior, en los niveles físico con actos, vital mundo etérico, deseos mundo astral, pensamientos mundo mental inferior, sentimientos mundo causal, mental superior, emocional etc. Contribuir a matar, es bien o es mal, contribuir a matar animal para comer, es un bien que se deja de hacer y es un mal que se hace, más tarde trabajar para morir mal y viejo es bien o es un castigo, pocos eligen castidad. En espíritu mire el siguiente símbolo, un Jesús crucificado en la cruz, colgado como si fuera carne, esto es muy extraño partido en dos, su pecho está descarnado, su sangre cae, así tú. La Biblia es un libro que antiguamente habla en su raíz de la cruz santa, después fue un símbolo muy poco conocido y se piensa que sólo fue Jesús el único en hablar de la cruz en su misterio, en su oración inicial Jesús habla de la cruz, y dice, por la señal de la santa y cruz, mira muy pocos cristianos conocieron su clave oculta de la señal de la cruz, primero la cruz de Noé, más adelante la cruz de un David, más tarde la cruz de Moisés, y la cruz perfecta de Jesús, también en México Quetzalcóatl y Pacal lleva una cruz bella, en nuestro periodo moderno un Samael aún web revela el misterio final, la cruz revela un misterio antiguo, en su misterio perfecto de amar perfecto, un solo amor de esposo y esposa elevados por santo amor, suben a cielo, oyen y miran que es santo, iluminado, infinito e inmenso, ahora hablar de la fórmula secreta, solo moral superior revela, si la torre Eiffel es muy grande, ¿por qué? ponen trabas, así igual para subir a cielo, los dioses llaman a hombres y mujeres a corregirse, eliminar sus actos negativos, defectos psíquicos para entrar al Edén o paraíso, el primer petulante a eliminar es la lujuria, como acto de mal que provoca la prostitución, mujeres abandonadas, jovencitas embarazadas, doble sexualidad, pedofilia, desorden, desdicha, desgracias, tragedias, deshonor, etc. el segundo petulante la ira que provoca guerras, peleas, discusiones, insultos y maldiciones, muertes, asesinatos, etc. tercer petulante la codicia provoca desabasto, escasez, etc. orgullo, envidia, gula, y pereza, son siete defectos psíquicos que crean torpeza, desarmonía, pobreza, soledad, división, guerras, hambre, infelicidad, desamor y muerte. ¿Qué es esto que miren la tierra? ¿Una mujer es secuestrada en un edificio? ¿Los secuestradores le cubren la boca? ¿Al no lograr callar? ¿Ella recibe un balazo en su cara? ¿Escupe sangre de su boca y sale sangre de su rostro? ¿Yo pregunto hoy las personas son hijos de diablo o son hijos de Dios? ¿En México las cosas son mejores o son peores? ¿Las personas son mejores o peores? ¿Hoy emigran a la frontera porque hay oportunidad o no existe progreso? ¿Hoy el clima es cada vez más feo, por actos de mal? ¿Cuando la humanidad sigue un camino de mal, y no se interesa en lo espiritual elevado se autodestruye? ¿Así la Santa Trinidad se repite un padre, madre e hijo, si la Santa Trinidad se repite porque hoy no es santo, divino, infinito e inmenso? En registros del espíritu, observe a Tintan y se sorprendió, con la boca abierta no podía creer que en sus principios no hizo reír a especialista de cine, yo vi que fue herido en su amor propio, lastimado y sorprendido de ser rechazado, pues sabía que hacía reír a sus mejores amigos, se preguntaba por qué él no, sin embargo Tintan tenía fe. ¡Suscríbete al canal!